Kyo convierte a su madre en un hombre barra castigado. Solicitado por, Sonic Gamer Productions. Kyo, estoy tan decepcionado de ti. Te portaste mal en este museo de barcos piratas. Este lugar es terrible. Este museo es aburrido. Quiero ir a un concierto. No vamos a un concierto así que cállate. Nos volvamos a casa porque te has portado mal. Has insultado a uno de los trabajadores. Te odio. Espero que pises un Lego. Deja de ser grosero. Estás castigado por tres semanas. Volvamos a casa. Quédate aquí y no salgas. Oh, 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 oh. Mi mamá chupa huevos. Me castigó y no me dejó ir a un concierto. Quería ir a un concierto de Dua Lipa. También quería ir a un concierto de The Oton Familia. Me gustan las canciones Marathon y 220 Felette. La música húngara es chévere. El museo del barco pirata era aburrido. Era muy malo. Mi mamá chupa huevos, o Ufciex. ¿Qué debería hacer? Es un perdedora. Ja. Sé lo que debo hacer. Convertiré a mi madre en un hombre. Voy a hablar con mi amigo John, que vive en una cueva cercana. Tiene muchas pociones que pueden convertir a las personas en mujeres u hombres. También tiene pociones que hacen que la gente sea invisible, increíblemente fuerte, etc. Jejejejeje. Hola Caillou, ¿cómo estás? A capo determinar de ver una crítica musical de Fontana sobre Skrullex. ¿Quieres comprar una poción? Mi español no es muy bueno. Lo siento. Tu español es bueno. Quiero comprar la poción que convierte a las mujeres en hombres. Quiero convertir a mi madre en un hombre porque es una persona horrible. Ella me odia y le gusta la pizza de piña. Estoy de acuerdo contigo. Es una dioda. Mi bien, la potion cuesta $36. Ok. Thank you, gracias, merci. Estoy tan emocionada de verter la poción en el té de mi madre. Estoy listo para hacerlo. Creo que tengo la cantidad correcta de poción. Voy a verter la poción en la bebida de mi madre. Me pregunto qué programas hay en la tele. Quiero ver un buen programa. Tengo mucha sed. Voy a beberme mi delicioso té. El té era bueno. Wow. Mi telenovela favorita está en la tele. L-L-A-N-F-A-I-R-P-W-L-L-G-W-Y-N-G-Y-L-L-G-O-G-R-Y-C-H-W-Y-R-N. L. Sentí que mis pulmones explotaban. Oh, wow, wow. Guaba, guaba, guaba. ¿Por qué me convertí en hombre? Mi voz suena como la de un hombre. Tengo que decírselo a Boris. Tengo que ir al hospital. Boris. Ven acá. ¿Doris? ¿Qué pasa? ¿Por qué tu voz suena rara? Guaba, creo que me convertí en un hombre guagua. Me convertí en un hombre después de beber mi té. Tenemos que deshacernos del té inmediatamente. ¿Quién se ríe? Esto no es gracioso. Yo lo hice. Convertí a mamá en un hombre vertiendo una poción en su té. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Eres un monstruo. Lo hice porque ella me castigó por portarme mal en el museo. ¡Oh! 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 ¿Calleó? ¿Cómo te atreves a convertir a tu madre en un hombre? ¡Cállate y castígame ahora mismo! ¿Deja de decir? ¡Oh! 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 Oh, 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 oh. Ok. Estás castigado por 2.641.901 décadas. Necesito convertir a Doris en una mujer. Erg.